Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Returnal Uno de los pocos exclusivos de Play 5 que por fin han salido Sinceramente tenía muchísimas ganas de que acelerar este juego Ha salido justo hoy día 30 y he tenido bastantes problemas para conseguirlo Porque lo reservé hace cosa de una semana por Amazon En Amazon me decía que iba a llegar de aquí a 10 días o cosas así He dicho, mira, lo siento mucho, pero nada, lo cancelo Y lo he comprado en una tienda en físico Pero bueno, gente, ¿de qué va este juego? Pues bien, es un shooter en tercera persona con toques de terror Tiene también bastante modo arcade, plataformeo, está bastante guay Está bastante chulo sinceramente, pero lo más intrigante Y lo que más llama atención de todo esto es que en el momento que muramos Reiniciemos la consola, apaguemos o salgamos del juego Empezamos de cero, tal cual, ¿vale? Obviamente esto tiene sus matices, sus pequeños puntos Y es que obviamente nosotros tenemos una historia principal Nosotros caemos de una nave, derribados por lo que parece ser un rayo Y empezamos en un planeta original desconocido Pues bien, a medida que nosotros vamos avanzando en esa historia Los puntos de esa historia, es decir, lo que nosotros vayamos pasando de esa historia Se va guardando, pero siempre que como he dicho Nos maten, reiniciemos, apaguemos la consola Empezamos desde nuestra nave derribada, ¿vale? Nos pasamos a un jefe final, no sé, no sé cuánto Y nos vuelven a matar O reiniciamos la consola o apagamos La siguiente vez que encendamos o volvamos a aparecer Empezaremos desde la nave Eso sí, el mapa siempre cambia Siempre, ¿vale? Esto va por ciclos En el momento que, como he dicho Muera Selen Que es en este caso la protagonista Apaguemos la consola El TTC Se reinicia el ciclo Si habéis visto la película de Al filo del mañana de Tom Cruise Literalmente es muy del estilo ¿Vale? De hecho, los monstruos que vas a ver es muy de ese sentido Tiene una temática muy similar Y realmente es un juego ultra complicado Donde cada vez que nos peguen Nos reducirán mucho de las cosas que tenemos Y de hecho, cada vez que muramos Como ya he dicho Perdemos todo y empezamos de nuevo Aún así, creo que se va a convertir en un juegazo Lo traeremos cada dos días Así que, desde ya Empezamos con un buen ratito de 3 ciclos Para continuar con esta serie Sé mucho más que decir Así que sí ¡Vamos! Con Returnal Empecemos Returnal está pensado para ser una experiencia desafiante Cada ciclo presenta nuevos desafíos Recompensas Y cambios en el mundo Adáptate y persevera Para seguir avanzando Cuando mueres o cierras Returnal Siempre volverás al lugar del accidente Y perderás todo el progreso Que no sea permanente ¡Qué fuerte, ¿no? Ok Así que cada vez que Muramos Cerremos el juego O cualquier cosa Empezaremos desde el principio del todo Obviamente guardando Lo que viene siendo El progreso de la historia ¿No? Intuyo, vaya Lo único que sé del juego, gente Es que Es una mezcla entre Dark Souls Rico's Rain Que me encanta el maldito juego Y Alguno que otro más Pero ahora mismo no me acuerdo Por tema mecánicas y tal Pero está muy guapo Héis visto gameplay y tal Y es Es precioso Vale, me callo Estos somos nosotros, ¿vale? Salen Salene La sombra blanca Oh, la verdad Que está muy, muy chulo Visualmente, la verdad Hay su planetita Con sus tormentas Un nubecito Bonito Pero es que me hacen previda Rastreando señal Creo que ponía Que guapo, eh Que bonito Por eso A nivel Porque lo estoy probando Un segundillo, ¿vale? A nivel de De mando Es una pasada El adaptativo Es una locura Sí, ¿vale? Sí, mira tú Ostión que nos hemos pegado Aquí en principio empezaríamos Empezaría Returnal El ciclo de todo Aquí somos nosotros Es uno de los pocos exclusivos que hay para Play 5 ¿Vale gente? Eso que lo tengáis en cuenta Así que por eso ¿Cómo se nota la lluvia tú? En el mando Muy bien tu cámara Usa para desplazarte Vale, podemos correr todas esas vainas Sí, sí, podemos correr todas esas vainas ¿Cómo no? Que sí podemos correr Vale, bastante guay Es que, escucha Pero es muy bárbaro O sea, es muy de locos la lluvia, tío Vale, como vemos Dice, encuentra la señal de la sombra blanca Vemos abajo a la derecha del mapa ¿Vale? Como veis está en una especie de 2D pero cambia como estamos viendo Abajo a la izquierda tenemos el tema de la vida El tema de la estrella no sé muy bien qué es El multiplicador justo de aquí abajo Lo que hace es que No sé si nos da más bonificadores etc Pero al momento que nos peguen un solo golpe Se reinicia a cero O sea, con un solo, ¿eh? Vamos a por aquí Todo esto Esta es nuestra nave Es Helios ¿Vale? Nosotros estamos en Atros Y en fin Vamos hacia adelante A ver qué tal todo Debería escucharse todo bien en principio Vale, como veis es un poco plataformero Vale Vale, X para saltar Y asaltar es muy, muy bárbaro Uf Mira todo esto Dios Oye, madre mía Como si notara la lluvia en el mando Este bosque contiene grandes ruinas De una civilización de tipo Xeno Este loco Se me quedó flipando, tú Cimientos y estatuas antiguas Uuah Como si notara la maldita lluvia O sea, es que notara la lluvia Las gotitas de la lluvia En la mano Tiene la palma de la mano Ahorita hemos visto ahí las estatuas, ¿verdad? ¿No hay estatuas aquí? Ah, bueno, sí, hay aquí estatuas Pero están tiradas Vistiga Hoy va Muy bien, aquí tenemos el mapa, ¿vale? Como veis en el mapa nos pone Es un 2D raro Es como... Sí, o es un 3D, vale Podemos agacharnos Ah, el círculo es para un flash Un dash A ver Vale Vas a ver esto ahora Y vas a ver qué es Somos nosotros Nos hemos encontrado nosotros mismos O sea, esto es un ciclo De un ciclo De un ciclo De a saber cuántos ciclos, ¿sabes? Ahí consigamos nuestro primer arma Este es el único arma Que no se puede perder, ¿vale? Ya, aunque nos muramos Varias veces y tal Este arma nunca se va a perder, ¿vale? Ya que esto forma parte De la historia principal O sea, nos hemos encontrado Nosotros mismos Dice mantén O al gatillo ¿Tú cómo se ve? Mantén O sea, L2 mantén A la mitad Para centrar el objetivo Vale En principio diría Que está todo bien puesto A ver Oh, mamá Eh, pero aquí hay algo A ver, un segundillo Vemos por aquí el mapa ¿Esto qué es? Obolito Fuente de energía Para dispositivos Xenotecnológicos Ok No sé muy bien qué era eso Pero luego sí, la verdad Ordenador del traje Pulsa para acceder al ordenador del traje ¿Es este? Oh, qué guapo Y no cómo se ve el mapa, tú Por lo tanto, el mapa Cada vez que, como ya he dicho Finaliza un ciclo Y vuelve a empezar otro El mapa cambia, ¿vale? Es decir, que nosotros hemos empezado En este caso aquí Pues ahí mismo reiniciamos Esto desaparece ¿Vale? En plan, vuelve a empezar otra vez de nuevo Y es otro mapa totalmente distinto ¿Vale? En plan Vale, lo verde de toda la vida es cura Vamos a ver qué es aquí No tengo salto doble de momento Ojo, tengo descubierto Análisis preliminar Es seguro de acercarse Puede ser beneficioso Mantén para escanear Silfio Recurso potencial descubierto Análisis de las reparaciones del traje positivo Clasificación Silfio La munición es infinita, ¿vale? La munición es infinita Pero las armas Vais a ver que vamos a ir encontrando Poco a poco armas en el camino Pero en el momento que muramos Esas armas desaparecen ¿Vale? Y lo mismo No las volvemos a encontrar más O lo mismo La encontramos en la siguiente O, ¿sabéis? O tardamos mil años en encontrarlas Ay, pero he cogido esto No lo he vuelto a coger, ¿no? Ah, voy a curarme A ver, si empece Recoger Vale, ¿veis? Me ha curado un poquito Vale Al círculo le doy un pequeño dash Vale, tengo aquí dos entradas Como estáis viendo, ¿vale? Justo en el mapa de abajo a la derecha Puerta cerrada Puerta Xenotecnológica Cerrada con un mecanismo de seguridad Vale, necesita una llave Y pone recurso 1 De hecho, mira Abajo a la derecha Veis en el mapa Como ese símbolo, ¿vale? No sé exactamente qué será Pero bueno, serán Serán llaves ¡Uy, qué guapo, tío! ¡Mira, mira! Mira hasta cómo me sigue, tú A ver Flipando, tío Guau, te digo Visualmente el juego es precioso, eh, tío De locos, la verdad De locos De momento, bueno Como no está yo Uy, va, mira Aquí están nuestros primeros enemigos Estos se suponen que son los más fáciles, ¿vale? Vale, ahí se come alguien No sé si somos nosotros Lo digo No sé si somos nosotros O son otros jugadores Porque esto es online Bueno Vale, vamos a ver una cosita Vale, esto obviamente Si nos matan Pues empezaremos nuevo, ¿vale? Vale, podemos dejarlo pulsado Perfecto Vale, de momento Bastante facilito este Recargamos Ah, bueno Tenemos que hacer una recarga rápida, ¿no? Va una hostil eliminada Vale Niveles de adrenalina Vamos a ver el tutorial de la adrenalina ¿Dónde se ve el tutorial? ¿O no era este? No, creo que no era este, tío ¿Qué momento? ¿Dónde es eso? ¿Es este? Ah, ¿qué es este? Mira, por cada tres hostiles que elimines Tu nivel de adrenalina Aumentará hasta un nivel máximo de cinco Sin embargo, tu nivel de adrenalina Se restablece cuando recibes daño Cada nivel proporciona un efecto único Y los efectos se acumulan entre ellos Por eso es tan importante Que no te den nunca, ¿vale? Porque en el momento que se te den Un solo impacto Esta adrenalina que justo vemos Por aquí abajo, ¿vale? Es decir, eso que ahora mismo pone 1.0 En el momento que nos den Nos la quitan entera, ¿vale? Eso mola mucho Objeto no descubierto Análisis preliminar Es seguro acercarse Puede ser beneficioso Vale Este es otro Otro sujeto No sé si somos nosotros O quién, ¿sabes? Mira, un disco de datos Astra MK12 Contiene una grabación A ver Diario encontrado Añadiendo al banco de datos Reproduciendo Diario de exploración Somos nosotros Tiempo transcurrido Eso ahí somos nosotros 30 minutos Desde el último choque Zonas enteras de este bosque Se reorganizan solas Este cambia todo Como un puzzle fluido Tras cada uno de mis Cada vez que vuelvo Según el protocolo Astra No me rescatarán Hasta que llegue A la señal de transmisión Guatia Si escuchas esto Tú también estás atrapada Qué fuerte, tío No recuerdo haber grabado eso Qué fuerte, tío Pero una de las cosas Que no he dicho Es que este juego Guarda datos online ¿Qué significa? Que vamos a poder encontrar Cadáveres de gente Que ha muerto aquí O cadáveres de jugadores reales ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú le das a... Tú puedes, digamos Vengarte de esos jugadores reales Y lo que haces es Enfrentarte a esos monstruos Que lo han matado A ese jugador ¿Sabes? Es decir Ahora mismo Pepito98 En el siguiente... Bueno, muere por aquí ¿Vale? Pues si yo encuentro su cadáver Puedo vengarme y matar a su monstruo ¿Qué pasa? Que si ese monstruo lo ha matado él Es porque sería bastante fuerte ¿Sabéis? Y me dan experiencia Me dan cositas bastante guays Entonces, ¿cómo subes arriba, tío? Ah, es por aquí No sé Te digo, es un juego Bueno, si habéis visto la película De al fin o el mañana Como he dicho online Total y cual Pues os va a resultar Muy parecida ¿Sabes? Muy... ¿Sabes? Detallitos Nueva entrada De datos Obólito ¿Es esto? No Siempre tiene que verla, tío Banco de datos Un mineral radiactivo Hasta ahora desconocido Con una estructura cristalina Y un brillo dorado Tras separar el material Que de cualquier Desconocido El tanque de recursos Del traje Puede recogerla automáticamente La radiación distintiva De las estructuras locales Indica que esta área De la fuente Eh... Blablabla Era la fuente De energía principal De la civilización De seres conscientes Por lo que es muy probable Que los minerales recogidos Se puedan usar Para activar maquinaria De tipo seno Se necesitan más datos Para un análisis Más exhaustivo Vale, vamos a ver Esto de aquí Este... ¿Esto que nos va? Ah, lo recojo automáticamente Vale, vale ¿Esto? Como timbra, no? Uy, todo esto Mira, llave atropiana Abre puertas Perdón Abre puertas Y contenedores seguros Vale, para Ahora podemos volver, ¿verdad? Sí Ahora podemos abrir La otra puerta Bueno, como va a ir viendo A la baja o a la derecha Ya vamos teniendo Esas llaves, ¿sabes? Vamos a ir despacito ¡Uh! ¡Uh! Dios Qué guay, tío Ahí se está La llave que acabamos de coger Vale, tío Estos son los monstruos Más básicos, ¿vale? Va a haber obviamente Muchos más De putos locos En fin Obviamente es un pequeño tutorial Lo que estamos viendo ahora Vale Vale Pulso el círculo Para dar un impulso Mantén impulsado Para un impulso más largo Usa el impulso en el aire Para dar un salto largo Al ejecutar un impulso Te vuelves invulnerable A peligros Y la mayoría de los ataques enemigos Vale, a ver Esto es para ver el tutorial Bueno, sí Está haciendo ahí el mongolo No necesitamos tutorial, chaval Somos unos cracks Ah, perdón Resina de silfio ¿Cómo la llevo? Vale A la derecha Tenemos algo para coger Sistema de seguridad Encontrado Intuyo que esto me mata, ¿verdad? Sí Intuyo que esto me mata Así que no puedo pasar por ahí Vale Qué guay esto, tío Facilito de momento He visto algo por ahí, me parece Mira, por suerte en el mapa Nos aparecen los enemigos, ¿vale? Está bastante guay Vale, si nos da uno de esos Nos puede... Bueno, no nos va a quitar Me imagino que mucha vida Pero sí que nos va... Ahí está Visión mejorada Mira, visión mejorada Uh, mira Ahora veo los portales Y todas las vainas, tú Vale Me mola, me mola, me mola De momento facilito Tenemos aquí algo a la derecha De hecho debemos usar algo aquí, ¿no? Algo lila Hostia, ¿qué es eso? ¿Esto qué es? Ah, la llave maligna A ver Dice Los objetos malignos pueden provocar fallos Los errores tienen efectos negativos E incluso pueden impedir algunas acciones Vale, estos son Como perks O cosillas que podemos coger Que pueden ser malas De hecho son malignas, ¿vale? De hecho vamos a ver qué pasa Si la cogemos Vaya Mira, protección de reducir Tienen un 20% Vaya Usa llaves Para estar como antes Es decir Nos han quitado La protección Un 20% Por eso que hemos cogido ¿Qué pasa? Que sí que es cierto Que no es bueno del todo Cogerlas Pero también te pueden dar Cosillas buenas, ¿sabes? Aquí no puedo pasar Según veo Vale Vale Uh, mamá Mira esto ¿Qué es esto? Guapo Mira cómo se regenera tú Qué guapo el ruido que hace tú A ver, no he intentado apuntar He descubierto un montón de cadáveres De una especie de tipo xeno Uy, guapo Es probable que sean los arquitectos De estas ruinas Esta podría ser la conciencia Que emite la señal De la sombra blanca Me recuerda mucho a Prometeo, gente Qué guapo, tío Es hipnótico, ¿verdad? Se regenera, tío Qué guapo Vale, un disco de datos Astra M14 Tiene una grabación de audio Soy yo nuevamente Lo he intentado todo Siempre me devuelve Hay un instante Entre la muerte Y el renacimiento En el que los tentáculos Me arrastran Hacia abajo Estoy flipando Con el de la lluvia, tío Dice que usemos una llave Ah, tenemos una llave Dice Usa llaves para Bueno, en este caso Para quitar esa maldición Pero no sé cómo se usa Esa llave para la maldición Sabes, pero aquí hay algo Ahí está aquí abajo Ah, de hecho, mira De hecho, aquí no hay camino Pero si miramos el mapa O sea, este mapa 2D Mira, está aquí abajo Vale, gente Para un momentillo Este es el primer boss Que te encuentras Este es el primer jefe De Returnal Que te encuentras ¿Qué pasa? Está hecho para que Tengas que morir Como Dark Souls Exactamente igual ¿Vale? ¿Para qué? Para que si la gente Se entere de que es el ciclo De que va esto ¿Vale? Así que No esperemos No esperemos ganar ¿Vale? De hecho, bueno Me ha quedado uno Me ha quitado toda la adrenalina Sé cómo está moviendo por aquí Bueno, lo he dicho Está hecho para que Seguramente se pueda matar ¿Vale? Pero Acabamos de empezar el juego Aquí empieza otra vez El ciclo ¿Vale? Otra vez se vuelve a repetir La misma cinemática de inicio Dice Returnal Eterno Y ahora aparecemos dentro De la nave De Helios Y sí Cuando muere Se reinicia todo Todo El mapa Si has conseguido armas Y esas armas ya no las tienes Es como Una vida nueva Pero tengo muchísimas Fías a Chema Compañero Claro Porque ya lo has hecho antes Dice Helios Tiene dos terminales Que puedes usar La terminal principal Y la terminal de desafíos Puedes usar la principal Para ver tus estadísticas generales Y la información De los registros de la nave Cuando se desbloquea Podrás usar la terminal de desafíos Para acceder al desafío diario Donde podrás competir Con otros exploradores Vale Como veis Obviamente el juego Es un juego En tercera persona Pero en la nave Y en ciertos momentos Se pone en primera ¿Vale? El juego es una metida pasada Pero claro Es muy complicado Cada vez que mueras Regresarás al lugar Del accidente Sin las armas Recursos Y los objetos Que hayas recogido En el ciclo anterior Tus entradas Del banco de datos Y algunos objetos Permanentes Se conservarán De un ciclo a otro Es decir Como por ejemplo El arma ¿Vale? Eso es un Como ha sido De misión principal Eso si que no lo quedamos ¿Vale? El arma La pistola Usa estos objetos Permanentes Para explorar Nuevas zonas Y utilizar Arrajos Ahora como veis El mapa ha cambiado O sea Este mapa No tiene nada que ver Con el de antes De hecho Vais a ver que antes Era un mapa lineal Que era para adelante Y mirad ahora El entorno Antes no era así Mucho cuidado Con estos pichitos Tengo que tener Mucho cuidado Joder Tengo que estar pendiente De todo Vale Puedo apuntar Pero no hace falta apuntar También te digo ¿No? Vale Vale Vamos a ir subiendo La netralina Aparte todo En el momento Que nos pegó El otro tío El otro bicho Nos quitó Toda la netralina De un solo Esto Este juego Me va a encantar De hecho Me recuerda mucho A Rico's Rain Que es un juego Que me encanta No sabía Que se mataba Tío Vale No tirarse A los lagos Es agua Es agua Que no es Como el de casa Vale O sea que Es que claro Estoy viendo el mapa Es que el mapa Era más raro ¿No? Dame que te parió Aquí lo guapo Es ir viendo Todas las mierdas ¿Eh? O sea que está Guapísimo Como está hecho Todo ¿Esto qué es? Cargador de armas Atropiano Atropiano Mejora mi arma Con un mecanismo De disparo alternativo Ojo Pulsa Hasta la mitad Para afinar la puntería Ojo Mira que guapo Mira Si lo presiono Hasta la mitad El gatillo Y si lo termino De presionar Que guapo Usa esto Para destruir La vegetación De la zona Ah la Allí Ojo Ah que persigue Que bueno Que guapo tío Mira como carga Mira como carga Ah no tengo cargada todavía No tengo cargada todavía Vale 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 Me estoy apuntando Porque lo veo bastante Innecesario La verdad Tenemos otro más a derecha No me ha pegado de milagro Este como dispara Mira este es diferente Si dispara Hacia delante Tres rojas El disparo secundario Ese es tocho Espera no me pegue Tonto este Vale ¿Tenemos otro más abajo? Si Tenemos este ahí Pero se puede poner Con ayuda de tiro Yo le he dado A bajo O a no Vale Creo que le he dado Es el ataque secundario Tú No nos quedamos nada Por aquí ¿Verdad? Vale Hemos llegado a dos con tres No sé si el No sé si el máximo La verdad Máximo de cinco No lo sé No estoy del todo seguro ¿Se puede hacer algo con esto? No Como tienen el mando Cada vez que cargo esto Tú ¿Qué es esto? Va a temblar mando Tú Recurso permanente Que interactúa Con otras líneas temporales Elimina La malignidad El éter Es un recurso misterioso Que se conserva Tras la muerte Consigue éter Interactuando Con exploradores fallecidos Y completando Desafíos diarios En la nave También puedes usar El éter Para limpiar objetos malignos O usar No sé qué En vinagre Vale Aquí como veis Tenemos algo debajo Pero justo por aquí ¿Verdad? Sí Me imagino que no tenemos Má daño por caída No lo sé No estoy del todo seguro Hostia Puede ser tan milagro Tú Me incomoda bastante No tener un salto doble No es coña Tío No sé por qué Pero estoy súper acostumbrado A eso Aquí tenemos una puerta La cual ¿Se puede destruir con esto? No tiene pinta ¿No? De que se destruya con esto Hay partes Que se le pueden destruir ¿Vale, gente? Ah, mira Se puede recargar con eso Pero no sé Cuando se recarga esta, tío No sé Cuando se recarga esa Vale Pero tenemos una Igualmente abajo O sea Por aquí tenemos una puerta Ok Uy Esto tiene pinta De ser Sala de jefe Que hay algo misterioso ¿Vale? Eh, a ver A ver Dispositivo Inerte Un dispositivo de Tecnología Requiere algo Para activarla Me imagino que tendremos que ir al medio ¿No? Uy, está aquí Oh, mamá Oh, mamá Las balas rebotan En esa sí Oh, mira Un arma nueva Oh, un arma de hecho alienígena Oh, mamá Perdón, este arma Si morimos He adquirido un arma De tipo seno Similar a vuestra carabina Me imagino que lo dirá ahora ¿No? Estadísticas y rasgos De armas Desbloquea nuevos rasgos Y estadísticas del arma Con especialidad Obtener especialidad Al eliminar hostiles ¿Vale? ¿Ve? Sistema de armas Todas las armas que descubras Tienen tres prioridades Disparo secundario Estadísticas y rasgos El disparo secundario Es un tipo de disparo alternativo Que se recarga con el tiempo Las estadísticas representan La potencia Y otros atributos de armas Y los rasgos modifican O añaden nuevos comportamientos Muchos rasgos están bloqueados Al inicio Pero se desbloquean Con el uso continuado del arma Tu nivel de especialidad Afecta las estadísticas De las armas que encuentras Por lo tanto Todo esto que sé y tal Es porque lo he visto De Ray Snake ¿Vale? Ray Snake No sé muy como se llama De Ray Lo he estado viendo De hecho lo descubrí por eso Y es una máquina Tío Se necesita Senotecnología No sé muy bien Qué que hace de momento Pero bueno A ver cómo es para esto A ver ¡Hostia! Ok Guapapa Madre mía Está tocheta ese arma, tío He descubierto un muro enorme Tras el que está la señal De la sombra blanca No puedo cruzar el abismo Es guapo Por ahora Cambiaré de objetivo E investigaré la energía Detectada en el bosque Otra muerte aquí, tú O sea Otro como yo Diario de exploración Antropos ¿Quién activó la transmisión? ¿Ves la sombra blanca? Es algo que solo yo debería conocer Y ahora De la nada Vuelvo a oírlo Estuvieron implicados Los seres conscientes Pero ¿Cómo podrían haberlo sabido? Necesito creer Que la señal Me dará respuestas El juego no sé cuántas horas tiene Pero son bastantes ¿Vale? Teniendo en cuenta que Cada vez que esto Puedes volver a empezar de nuevo Tal y cual Pues en fin, ¿sabes? ¿Esto se puede romper? No Sé que hay paredes Que se pueden romper Y si O sea Pero ahora mismo No sabe decirte Cuál es la verdad Pues esto es guiñado, ¿eh? O sea Esto de que te puedas O sea De que puedas morir Y empezar de nuevo En fin, ¿sabes? Te coloco bastante A ir como un puto loco Como de costumbre ¿Este es el maligno? Ahí va Se explota Han perdido monstruos Madre, voy, voy, voy Eso, eso Qué rápido Eso, eso Vamos a lugar seguro primero ¿Vale? Vale, eso Eso Vale, no me han dado Por suerte Uh, hay muchos, ¿eh? What the fuck Hay muchos de aquí, ¿eh? Vamos a alejarnos un poquito Vamos a... Joder, me han matado O sea, me han quitado la puta La puta de la nena, tío Si, me han pegado una puta Y me han quitado Toda la nena, tío Debe que te cagas, ¿eh? Joder, la mierda La recarga no vea, tú O sea, eso de que al principio Se ha tan fácil Y de buenas a primeras Se ponga tan complicado No vea, ¿eh? ¿Queda alguno más? Sí ¿Queda alguno más por aquí? Sí Quedan dos más, ¿vale? Ahí va, espérate Ahora cojo eso La madre del cordero, tú ¿Qué es esto? Joder, se me ha pegado una sola vez Muy ejercitante Los saltos crean Explosiones de energía Aterrizar ¡Qué bueno! Ah, mira, se me pone aquí Dale lo uno Creo que será una herramienta útil ¿Será para siempre? Este es igual, ¿no? A ver Ah, es un... Qué guapo, tú mira Imagino que se me quita Ah, bueno, sí Me pone justo debajo de mi cámara El tiempo que dura, ¿vale? Vale, vale, vale Qué bueno Ok Vale, prefiero que sea así A que sea para siempre Así tenemos que utilizarlo En los momentos adecuados Vale Esto, como vais a ver Me va a coger De hecho, antes de que me coja Me va a coger esta vida Vale Esto me va a coger, ¿vale? Ahí está Puedo utilizarla para llegar A sitios que de normal No podría llegar Y va ¿Cómo cojo la pistola? ¿Cómo cojo la pistola? Yo no sé si podría No sé si esto lo podría hacer No sé Ahorita mucho Me hacía esa bala en console Por ese pedazo de... Por esos cien pitazos, tío Gracias Mira Guay Estoy de que tenga que tener Tantísima precisión Con el gatillo De apretarlo solo un poquito Para no apretarlo ¿Sabes? Uf Está... Está jodidillo, ¿eh? Vale, este ¿Esto qué haces? Se puede romper, a ver Vale, sí, sí, se rompe Vale Es que eso no sé si me hace daño O no Me entiendo que sí Mira, tengo algo aquí arriba Si os de cuenta Aquí arriba hay algo Según el mapa Bueno, me ha sido cansado Pero todo Uno ve cómo se ha puesto de complicado, ¿eh? Flecha para la izquierda No, no, no Mira tanto... No, estoy viendo el tema de armas No No es ninguno de esos Aquí tampoco A ver, equipamiento No, es que no sé qué pasa No creo que se quite el arma, ¿no? Mira, esto se desbloquea Mira, esto es el impacto crítico Se desbloquea con adrenalina, me imagino Sí, cuando haga más daño con ella O mate a más enemigos, etc Mira, otro así yo He interactuado con otras versiones de mí misma Como yo ahora Pero me preocupa el día en el que vuelva a vivir esas interacciones desde sus perspectivas Qué fuerte, ¿verdad? De verdad Claro Porque realmente No recuerdo haber vivido esto, ¿sabes? Puede que este sea el rostro del futuro Se me han contado ya unas cuatro como yo O sea, cuántas... Guau, claro Cuántas veces he repitido todo este ciclo, tío Ah, y tú es un teleport Según veo Estoy como tiempo del mando, tú ¡Uh! ¿Pero no puedo hacer nada aquí? No, de momento no puedo hacer nada Sin esta xenotecnología De momento no tengo eso Es guay, ¿eh? Cuando se abren las puertas cae ese... Ay, pero lo cae de allí Ay, pero lo cae de aquí Guau La arma secundaria... Hostia, te digo La secundaria de aquí es guapísima Es un rayo, tío Bueno, así desde lejito Así tenemos más ángulo para esquivar y tal Uy, este arma es que está en mucho daño, ¿eh? A nivel 5 Recogidos a bolitos mejorados O sea, recogida de a bolitos mejorada Qué bueno, tú Hostia, me cae con la bebida, tú ¿Esto qué es? Uy, otro con una pequeña cantidad de especialidad ¿Cuál es la de aquí, no? A ver La especialidad mide tu habilidad de combate en cada ciclo Obtendrás especialidad de cada enemigo que elimines Pero también hay objetos que te otorgarán especialidad O modificarán tu índice de especialidad Por ejemplo ¿Cuánta especialidad obtendrás de las muertes y de los objetos? Tu nivel de especialidad determina el nivel mínimo de las armas que encontrarás Vale O sea, que en tuyo que más especialidad tenga un arma Más daño hará y será mejor obviamente de otras De hecho, mira Abajo del multiplicador por 5 pone todos los beneficios, vaya Vale Por suerte la vida tengo bastante Eso es bastante bueno Por eso muchísimas gracias Vale, gracias por ese regalito, tío Grande titán Muy bien, tío Mira, aquí hay una puerta azul De hecho, hay una puerta azul y aquí hay esto ¿Qué es esto? Ah, no puedo abrirlo Por si necesitas algo Tecnología chino Chinotrónología de esas Estás azul, estás diferente Porque estás azul Estás muy diferente a las otras, eh Hola, mira el ojo ¿Intuyo que si me da ese ojo muero? Vale, no puede ser dañado según veo Aquí, bueno, eso es maligno Eso no lo voy a coger, la verdad Más que nada, porque Para que me toque algo malo, ¿sabes? No sé hasta qué punto renta eso, ¿sabes? Mira, tenemos dos puertas Aquella o esta Ah, mira, de hecho es por aquí ¿Qué pone? O eso creo, el objetivo No Necesito Tengo uno Ah, vale, tengo uno, vale, vale ¿Listo? Aumento de protección Aumenta la protección en un 10% Ah, sí, que te puedes ir paseando Y mejorando a ti mismo Oye, muchas gracias Y André por ese plazo de pregó Pedro, esos dos mesardos Mira, manos al brazo Ea, ya tengo más protección Los aumentos son una forma De aumentar tus estadísticas Durante un ciclo Se aplican al instante A las estadísticas correspondientes Y no se muestran de forma Ahí no lo he visto, tío Ah, está agotado O sea, que podría venir aquí En otro ciclo Si llega a encontrar esto alguna vez Y volver a hacerlo Claro, pues de hecho Esto igual Yo lo he encontrado en otro ciclo Y vuelto a hacer lo mismo, ¿sabes? Es así Ahí está ¿Esto? Dispositivo de recuperación Sino tecnológico inactivo Puede usarse para recuperar Y aumentar integridad A ver Te he hecho mierda, eh Mira, mira tu cuerpo, tío Todo lleno de mierda A tope Como nuevo ¿Y se fía de esto? Joder Yo no me hubiera fiado, eh ¡Hostias! Vale, bien Menos mal que eso, buenísimo Qué maldita trampa Era un poco emboscadilla, ¿no? Te digo La secundaria de estas Al disparo secundario de este arma Es una locura, eh Porque es un rayo que encima Le pega a todo A todo lo que te acerca A ver el mapa Tendría que ir por ahí abajo Vale, me imagino que será por esta puerta Va a ser por esta puerta Es que no quiero acercarme al ojo ese Porque seguramente me pegue Y quite todos los multiplicadores O sea, porque ahora mismo pego un montón ¿Listo? Ah, que sé que ha bajado la puerta Que no sé ¡Hostia! Susto me he dado, tío ¡Oh! ¡Hala! ¿Y todo esto que hay aquí? Aquí va a haber un jefe, ¿verdad? Va a haber alguien, un tocho ¡Qué guapo ese pilar aquí, tío! Mira Quita, bicho Parece que se puede reutilizar Ah, y me lo pongo con todo esto, ¿no? ¡Wow! ¿Esto que me ha hecho exactamente? Integración del sistema completo Ah, esto para la tecnología chino-tentronógica esa Translocalizadores Ahora el traje puede usar translocalizadores Para teletransportarse ¡Qué bueno! Mira, los translocalizadores Son dispositivos que te pueden teletransportar Dentro de un bioma Por cierto, hay muchísimos biomas, ¿vale? Los translocalizadores de proximidad Tienen un destino fijo Y los normales te permiten Elegir el destino entre todos Así que sí Mucho, mucho tiempo, crack ¿Va a caer todo esto, no? ¿Va a caer todo esto, no? ¿Va a caer todo esto? Este me imagino El dorado es para Para la adrenalina, ¿verdad? Ah, espérate Aquí hay algo Ah, no, está arriba Mira, está arriba Vale Este, este no he visto A ver Oh Qué fuerte Calma